En el mundo moderno, la población infantil, al igual que la adulta, se encuentra amenazada por enfermedades como la hipertensión arterial. En la actualidad se habla de que hay hipertensión arterial esencial en la infancia. Ya a partir de los tres años hay que pensar en esta enfermedad. La enfermedad manifiesta una herencia multifactorial donde se relaciona el genotipo predispuesto del individuo, unido a estilos de vida inadecuados. Se habla de la prematuridad, el bajo peso, factores hereditarios, o sea cuando el padre, la madre son hipertensos. La dieta desde la edad de lactante, de pequeño, hay que tratar de darle alimentos que sean bajos en sodio, ricos en potasio, bajos en grasa. Dolores toráxicos y palpitaciones son algunos de los síntomas que refieren los pacientes. Especialistas sin fuegueros potencian el diagnóstico precoz de la enfermedad, en tanto se manifiesta un ligero aumento de casos en edades tempranas. En los últimos años, sí, aproximadamente en todas las consultas siempre vienen tres, dos, tres, cuatro niños. Hacemos consultas dos veces por semana y muchas veces detrás de ellos, cuando los examinamos, tienen obesidad, tienen elevados incluso hasta los triglicéridos. El padecimiento que demanda la prevención, la interacción de la familia, el paciente y el médico de forma conjunta. Hay que tratar de que coman frutas, frutas, frutas sobre todo frescas, verduras y menos refrescos, menos cosas enlatadas. Hay que tratar de que el niño haga mucho ejercicio aeróbico. Cuando digo ejercicio aeróbico es que salga, que juegue en el parque, que juegue pelota. Eliminar los incorrectos estilos de vida permitirá disminuir complicaciones futuras en la vida adulta de los infantes. Yamil Caborges, Notisur.